Música Gente bienvenidos una vez más a esto que es los intrusos Nosotros les preparamos a todos ustedes unas pequeñas imágenes de lo que fue la Feria de las Flores La Feria de las Flores es un evento que se realiza 10 días en la ciudad de Medellín donde se realizan varios eventos tales como el desfile de billeteros, las fondas, el desfile de chivas, el desfile de carros antiguos, entre otros Nosotros los intrusos les preparamos estas imágenes para todos ustedes, veamos El calor, la pasión te acompaña, la Feria de las Flores es en mi casa Las flores, flores El balcón de la abuela, la mesa servida, el amor hecho suena, canción de la vida Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Que viva la feria, quiero celebrar Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Esta fiesta no tiene igual La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Siembra progreso, hemos cambiado colores por besos Sabemos renacer, buscamos la respuesta Aquí amarja es nuestra ciencia Flores, flores El calor, la pasión te acompaña La feria de las flores es en mi casa Flores, flores El balcón de la abuela, la mesa servida El amor, esa abuela, la canción de la vida Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Que viva la feria, quiero celebrar Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Esta fiesta no tiene igual La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y como dicen por ahí, cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. Espero que hayan disfrutado de este pequeño especial que teníamos para todos ustedes. No olviden compartir, suscribirse y darle un pulgar arriba si te gustó este video. También síguenos en nuestras redes que va a estar acá en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima de los intrusos. Chao.